Las últimas horas se conoció la presentación, finalmente, de la conocida como Ley Ojarasca, donde el gobierno lo que está tratando es de demostrar la posibilidad de eliminar leyes que son viejas, que afectan libertades individuales, que se chocan con otras leyes y bueno, por ahí es mejor simplificar. Pero bueno, uno siempre cuando se arma un paquete de este tipo, por ejemplo, dice, ¿qué hay adentro? Como cuando a fin de año votan en paquete un montón de cosas y tenemos la sensación de que nos están metiendo gato por libre. Bueno, queremos saber qué hay dentro de la Ley Ojarasca y para eso nos comunicamos con José Di Mauro. Él es director de la revista El Parlamentario, una institución periodística donde, bueno, la información del Congreso es de primera. Lo escuchamos entonces a Di Marco, ¿cómo te va? Adri Balaguer, buenas tardes. Hola Adriana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No, bueno, todo bien, todo bien, mirando esta hojarasca a ver que tenemos en las manos que prometía tanto Sturzenegger y bueno, finalmente la mandó en la previa del fin de semana largo, pero recién ayer se conocieron los detalles. ¿Qué es? ¿Qué hay ahí adentro? Hay de todo, hay de todo. 63 normas son las que, son las leyes que elimina, que deroga y que son, obviamente son leyes eliminadas por vetustas o porque no tienen aplicación práctica. Esa es un poco la idea. Hay de todo, están inclusive con los años en las que fueron aprobadas y, por ejemplo, hay algo, yo hice algún punteo así, por ejemplo, una ley que, por ejemplo, los medios, esto que nos involucra, una ley de 1975 de los medios quedaban obligados a destinar un mínimo de 60 minutos diarios a temas de interés turístico nacional. No, 60 minutos diarios. Sí, ni siquiera sabían los medios de esto. Sí, el 75 a la 20.983. Hay una ley del 83, mirá, es reciente, 22.974, y permite la internación forzosa de enfermos de lepra. Por ejemplo, estas normas, hay una, vamos más lejos, a ver, a 1864, así que estaba presidente, era Domingo Faustino Sarmiento. En 1864. Así es. Sí, sí, sí. En la ley 94, ya ese número, ya te da idea de cómo estaba la nación, sí. Sí, inhabilita por 10 años a la autoridad que haga azotar a una persona. Wow. Eso figuraba. Imagina. Así que, bueno, estamos liberados de que alguno vaya a... Nos azote. Nos azote. Sí, eso es así. Bueno, es como un emprolijamiento, ¿no?, básicamente. Exactamente. Yo me acuerdo allá por los 90 que hubo un digesto que tardaron un montón de años y bajaron de 7.000 leyes a 4.000, y eso fue un... Pero bueno, estas se les pasaron, ¿no? O sea, todo el tiempo quedaron unas pantas pendientes. Escúchame, José, esto obviamente tiene un trasfondo político, llegó Stusener como un limpiador en muchos términos, ¿no?, del Estado, en este caso puntual, en lo que tiene que ver con las leyes, pero también, obviamente, es padre del ajuste, ¿no?, y por dónde recortar y todo esto. ¿Eso también se vislumbra en el presupuesto? ¿Qué sabemos del presupuesto 20-25 y su próximo tratamiento, no?, porque es lo que sigue. Sí, es verdad. Hoy es la segunda jornada de tratamiento formal, pero eso es lo formal, porque sabemos que tras bambalinas se están realizando todas las semanas, hay reuniones, por ejemplo, con los bloques de donde va a buscar los votos. Los votos, los héroes del gobierno. Claro, es que en este caso, bueno, así como fue con la ley de bases, bueno, hay reuniones con aquellos con los que el gobierno quiere negociar, porque sabe que ahí se puede avanzar, entonces todas las semanas están habiendo reuniones, más allá de las formales que se hacen, las informativas, hoy viene, por ejemplo, Patricia Bullrich a las 3 de la tarde, va a estar hasta las 5 y media, y después viene Mariano de los Héroes, que va a hablar sobre el ANSES, lo que tiene que ver con el presupuesto. Son formalidades, previamente va a haber un intento, ladrarle a la luna, que es un plenario por un emplazamiento que se hizo a las comisiones, para que citen a Luis Caputo, que ya dijo que no va a venir, no quiere venir, no lo van a lograr. O sea, por más que lo citen, no va a venir. A dar explicaciones del presupuesto. Claro, que es lo que se estila, pero nadie está obligado a concurrir, y bueno, ya dijo. Ahora, hay temas muy polémicos, que el gobierno insiste con que actuó como actuó hasta el momento, porque va a dar lugar a que se debatan cuando se debate el presupuesto, y me refiero a tema jubilatorio, aumento a jubilados, y al polémico presupuesto universitario. ¿Pudiste observar qué se está planteando desde ahí? No importa lo que diga la letra, porque total, todo eso va a ser motivo de negociación. ¿Cómo la ves? La oposición dialoguista, aquellos que le van a dar los votos para aprobarla, quieren aprobar. Quieren aprobar porque... ¿Aprobar qué cosa? Aprobar el proyecto en general, el presupuesto. No quieren, porque lo ven muy tentado al gobierno a que en la primera de cambio se para y se dice, bueno, está bien, no tenemos presupuesto porque le viene muy bien no tener presupuesto. Teme que el gobierno quiera resolver todo con una prórroga, como han hecho todos siempre. Claro, que es el peor de los mundos, y lo que está vigente ahora, que no está vigente nada, que es la arbitrariedad lo que está vigente. Entonces, quieren poner énfasis en el tema, sobre todo lo que, por ejemplo, han dicho los radicales, los radicales que mañana se vuelven a reunir, la semana pasada se reunieron con el gobierno, esto no se va difusivo a estas reuniones, pero, por ejemplo, ellos dicen, bueno, queremos hacer la letra fina con el tema del presupuesto educativo en general, no solamente la parte de las universidades. Quieren seguir trabajando sobre ese tema y convencerlos a ellos porque dicen, si nosotros emitimos un dictamen, no nos sirve de nada un dictamen de minoría, porque lo que necesitamos es que se incorpore al texto, entonces estirarán la cuerda hasta que se pueda estirar, pero siempre negociando con el oficialismo a ver todo lo que se pueda corregir y elevar en la medida que sea eso posible. Están trabajando en eso, quieren hacer hincapié en esa cuestión, en la cuestión de la jubilatoria, por aquello que quedó pendiente, y que quede como que son concesiones que hace el oficialismo y no necesariamente cosas que le saca la oposición, cuestión de que después dice, bueno, la manera para que se la saque, si lo tratamos de implementar en el recinto, después nos lo veta y entonces no tiene ningún sentido. Claro, claro. Van a ir por esa negociación racional. Bueno, veremos entonces cómo sigue la movida, digo, las expectativas en términos del otro paquete que es el electoral, votada la boleta única de papel, que considero que es un gran logro. Muchos dicen, se sigue con la eliminación de las PASO, ¿qué puede pasar con la ficha limpia? Yo creo, bueno, boleta única ya se consiguió. En esa misma sesión se preveía que se iba a tratar ficha limpia. Y no pasó. Después, sorprendentemente, se quitó directamente, no dijeron nada, pero dijeron, bueno, si no se hacía muy larga la sesión. Raro, raro en ello, porque nunca han mostrado una cuestión de que no, que vamos a hacer las cosas más rápidas. Y a mí me parece que ficha limpia a lo sumo tendrá una media sanción, pero no se va a aprobar. ¿Por qué? Porque... Media sanción en diputados. Media sanción en diputados. O sea, yo creo que deliberadamente lo retrasaron. Esa es una presunción. No, bueno, pero vos la tenés clarísima. Pero me parece que, a sabiendas de que en el Senado la van a obturar, entonces atrasan la aprobación y para dejar conformes a los del PRO, que son los que la impulsan, tendrá media sanción, pero en el Senado no va a terminar saliendo y si no sale este año, no va, no se puede aplicar. ¿El que viene? ¿Por qué? Porque evidentemente les conviene para el 17 de noviembre, por lo que se sabe, va a haber una segunda condena de, condena en segunda instancia para Cristina Kirchner, a quien el gobierno no ve con malos ojos siendo candidata el año que viene. Entonces no querría, no necesariamente, le perdió interés a Ficha Limpia. Las PASO, las PASO no, los que le perdieron interés son los de la oposición, no quieren aprobarlo y por más que Guillermo Franco se ha dicho que van por eso, no, eso no va. La oposición no quiere que se elimine las PASO. En su mayoría no, sin modificarla, no sé si van a alcanzar a hacerla, modificarla como para que no sean obligatorias, como para que no sean cerradas las listas. Eso puede pasar, eso puede... Eso puede ser, eso puede llegar a ser, pero yo me parece que nada de eso van a alcanzar los tiempos para hacerlo en los que resta este año. Pero está bien, no alcanzarían los tiempos. Bueno, como siempre, clarísimo, José, muchísimas gracias por estar siempre tan bien dispuestos para informarnos. Cuando nosotros queremos saber qué está pasando en el Congreso, no dudamos. Modificarla, no sé si van a alcanzar a hacerla, modificarla como para que no sean obligatorias, como para que no sean cerradas las listas. Eso puede pasar, eso puede... Eso puede ser. Hola, José, estás ahí, tuvimos un temita técnico, listo. Te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo. Te volviste a escuchar, saliste muy bien. Chao, hasta luego. José Di Mauro, sí, director de la revista El Parlamentario.